que es Banda Locales Play. Estamos con la gente de Jacinta. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan, Indio? ¿Todo bien, Samuel? Todo tranqui, por lo menos. Bueno, los chicos de Jacinta. Igualmente para ustedes. Un placer, bueno, un placer en realidad que ustedes hayan podido venir acá. Los conocemos hace un tiempo a Samu. A Mal le he cruzado en la noche así con Samu dando vueltas siempre, le pego una saludita ahí. Y va a través del internet, de la red, que nos acerca un poco más. Así que cuéntenos un poquito ustedes. Primero, preséntense. En Sociedad. Y cuéntenos un poquito lo que hace, lo que es Jacinta en sí. ¿Qué es Jacinta? Me cago en la preproducción, viste. No, bueno, es un dúo que armamos de música pop que ya veníamos pensando desde el año pasado hasta que la convencí de que hiciéramos música juntos. Y encima es muy gracioso porque en realidad ninguno de los dos escucha, digamos, básicamente pop. O sea, a mí me gusta mucho lo que es el rock progresivo, el rock psicodélico. Claro. La música electrónica como que la tengo muy de lejos. Pero bueno, un día estaba yo en casa y le pasé un disparador y le dije, che, mirá, escuchá. Y dijo, uy, qué bueno que está, qué sueldo, lo vamos a grabar. Y lo grabamos. Y quedó, entonces empezamos a hacer arreglos, ¿no? Arreglos de Spinetta, de Cerati. Entonces estamos armando el repertorio con eso, digamos. O sea, los temas propios. Y estamos haciendo eso. O sea, no serían covers, sino que serían arreglos de la estética que nosotros usamos de esos intérpretes. Claro, te le meten el improto de ustedes y le reversionan. ¿Son parejas? Somos novios con la madre. Muy bien. Hace un tiempo. Y no, no, porque también puede venir remate. O sea, Rock C tuvo una noche de año y no eran parejas. Claro. Según él. O sea, mirá, mirá, mirá la pregunta que le tiro. Male, a pedido de la mirada de él, le pregunté de abajo. O sea, ¿qué me debo al público? ¿Qué jacinta? Te repetí la misma pregunta, tenía poca imaginación. ¿Qué jacinta? No, contame un poquito. Bueno, justamente, hay una pregunta por ahí dando vueltas, pero, ¿cómo nace a vos? ¿También tenías el mismo gusto por el pop? ¿Vos también te incursionaste en la música, como él estaba metido también estudiando en la escuela y demás? Claro, sí. Yo tengo la influencia de mi viejo, que también es músico, entonces, bueno, por eso me gusta la música. Y, bueno, mi papá con su papá son amigos, entonces, como que por ahí nos conocimos también. Y también son músicos los dos. Entonces, como que por ahí, por ese lado. Pero no, no, no me gusta el pop. Sino que, o sea, sí me gusta, pero no es lo que yo elijo. Sino que me gusta más Spinetta, Charlie, Fito, por ahí. Por eso. Claro, y es como que, pero a la vez le gusta lo que están haciendo, porque si no sabías cómo hacer algo que no le guste. Es como raro. A ver, estamos experimentando, ¿no? O sea, aparte ya como que hemos ido muy a la marcha, y es como que le encontrás el gusto aparte. O sea, no puramente del estilo en sí, ¿entendés? Sino de que, es como yo le digo a ella, o sea, es muy lindo, digamos, de que una de las personas más importantes en mi vida cotidiana, como puede ser ella, que haga música conmigo, y como que la música forma parte de todos los días de mi existencia. Entonces, que se mezclen esas cosas. Todos los amores, digamos. Es lindo. Todos los amores. Todos los amores. Ponele. Eso es lo que rescato. Y bueno, o sea, hacemos esa onda, porque sería capaz que, no sé, en un año estamos haciendo una estética totalmente diferente, pero por lo menos por lo que hemos empezado a hacer ahora es eso, es pop, una especie de synth pop, crowd rock, rock electrónico. Abarcamos por ahí. Está muy bien eso. Ahora, vos como músico, y aparte estudiaste también la carrera, y aparte toda la exploración que has hecho, porque te hemos conocido en diferentes facetas. Ah, el intro. Sí, sí, me acuerdo. A mí me acuerdo cuando Marco Fernández me supo decir, ah, el pequeño Spinetta, me acuerdo. No, no, no. Lo tenemos por ahí. Lo tenemos por ahí, claro. El día que sea grande vas a decir, una vez un director me dijo. Y el intro me rompió las bolas siempre con él. Sí, claro. No, no, y aparte la idea también de experimentar, vos generás que esto que estás haciendo ahora es una evolución de tu música, o es un break que hiciste solamente, porque también es un evolucionar, o sea, yo recuerdo una vez palabras del pelado Cordera, que sabía decir que todo es una mutación y una evolución constante, y que a él nunca lo encasillen en un estilo, porque él todo el tiempo quiere hacer cosas distintas, porque para eso está la música. Por eso te digo a lo mejor, si vos considerás que este parte de una evolución, de decir, bueno, a ver qué es lo que hacen los que hacen el pop, a ver si puedo adentrar desde la parte musical mía para conocer el ambiente, qué onda. Mirá qué buen análisis que hiciste. A ver, yo no lo vería como una evolución, ni tampoco lo vería como un break. O sea, la música es música todo el tiempo, y uno como compositor es compositor todo el tiempo. Sí. Si bien está como muy condicionado esto de que dicen, como te acabo de decirlo hace un rato, y dicen, sí, porque estamos haciendo, o somos una banda que hace este estilo. Capaz que digamos, como la tarjeta de presentación es esa, sí, somos un dúo de música pop, pero somos un dúo que hace canciones en realidad. ¿Sí? En todo caso sería como una, a ver, personalmente yo lo veo como una experimenta, así de experimentar, digamos, con todos los estilos que yo pueda. No estoy hablando por Mali, sino por mí. Claro que. O sea, vos escuchaste el cassette que te pase el otra vez, o sea, y podés darte cuenta de que puedo hacer desde música experimental hasta hacer el pop más comercial, o no hacer música comercial como concepto, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, 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 no me encasillo, digamos, en eso. O sea, si yo te tuviera que decir, básicamente sería solamente que hago canciones así como salen y que la gente las escuche. Claro, y es una, que ya lo vamos a decir en un ratito, es una delgada línea también esto. Yo te quiero aclarar eso, porque yo también soy una persona que soy medio anti estilo en sí. Totalmente. Porque últimamente está todo tan pegado, diga, vos escuchás algunos temas de rock ahora y ya no lo encontrás, el rock clásico, pero si no lo encontrás marcado, y escuchás temas de pop que ya se van a otro género, y entonces está todo tan fusionado y tan mezclado, porque los mismos músicos, incluso hasta el mismo pedido de las discográficas también hacen que empiecen a buscar, a rescatar pedacito y a armar cosas, y es más, vamos a la realidad, ni la cumbia es cumbia ahora, porque en realidad, es más, hasta la cumbia se le podría considerar esa música electrónica, por cómo técnicamente hacen las composiciones. Claro, entonces está toda una delgada línea en la que se experimenta, bueno, sin más decirte, a mí me gusta mucho Maná, y Maná por ejemplo es una banda que hace estilos distintos, y no la podés encasellar en un estilo, le podés decir rock, pero hacen temas que son más baladas, hacen cover de otras bandas, y el batería tiene una banda que hace heavy metal, y esa es la idea indie, o sea, si un músico se termina encasellando en un estilo en particular, se acabó el músico en cuánto, dos años, tres años, entonces se tiene que estar reinventando, o se tiene que estar reciclando, o algo, que haga que salga nuevo, o sea, que tenga como una propia, ¿cómo se dice? como un autoexamen, ¿no? Claro. Porque encima, es muy complicado analizarlo, porque vas a rey y digo, bueno, saqué este disco, y se reescuchó, y qué sé yo, y después digo, bueno, voy a sacar otro disco, y lo publico, y es como que, si haces algo diferente, es como que nada, no es lo mismo que era antes, y si haces algo, o sea, y si haces algo igual, es como que nada, o sea, el chabón se está copiando a sí mismo, entonces, es como muy complicado, el tener que, o sea, el rol como músico, como agente cultural, es como que, es complicado, es complicado, debatirlo, sí, es complicado, la frase dicha, vamos a poner un temito de ustedes, mirá, yo tengo, tirame el nombre, para no errarle, bueno, el primero, que es el tema que yo le pasé, como disparador a Male, que se llama Cápsula, Cápsula, bien, el que no tenemos ahora, justo se lo tenemos, no, sirve, lo vamos a poner un ratito ahora, para que la gente escuche un poco, de lo que es Jacinta, y ya volvemos un poco, vamos a seguir charlando un poquito más, de esto que está muy bueno, te mando un saludo a la gente de Amarello, que debe estar ensayando en este momento, Pablo Micolini, te mando un saludo, a la gente de Jacinta, un abrazo enorme, grandote, saludo a todos ellos, menos Baruto, porque lo odio, no, saludo a Baro, pobrecito, Baro, un abrazo, un abrazo, así que, saludo a todos los chicos ahí, que seguramente deben estar ensayando, otros chicos que también hacen una cosa rara también, porque están evolucionando mucho con la música, estructuran mucho. la buena onda de poder charlar con uno de los chicos, y bueno, Juan Pío, el baro de los manos, claro, Juan Pío, el baro, el feo. Pero el tecladista, tuve la buena onda de poder hablar con él, y la verdad que es muy piola, muy buena onda, y sabe muy mucho de música, muy comprometido también con las causas de las bandas, como así también, es músico, tocado en bandas antes como Musanón, así que tiene otros palos de la música, ya viene con una experiencia también en la música, y sabe tanto guitarra, composición. Sí, sí, muy buena onda, lo he podido escuchar también en vivo, así que me ha gustado bastante, me gustó mucho. Dale, escuchamos algo de Jacinta Cápsula, me dijiste, así que... Esto es un poco de Jacinta Cápsula. Hay muchos ojos en este lugar, hay muchas luces en esta ciudad, solo te miro y no despertás, y no entiendo por qué me usas, está difícil entender tu voz, está distante la canción, ok, perdón, solo hagamos un intento y salvemos este lugar. Hay mucho espacio en el televisor, faltan palabras en este salón, Vamos besando cada rincón, estoy queriendo sentir amor, estaba difícil entender tu voz, estaba distante la canción, ok, perdón, solo hagamos un intento y salvemos este lugar. ¡Gracias! 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 Y no entiendo por qué me besas Yo soy un suspiro En esa situación Seguimos en vivo hasta las cero horas Seguimos con Cassidy, estábamos escuchando Cápsula era lo que escuchábamos recién, ¿no? Cápsula, sí, el primer tema que grabamos Muy, muy, muy bueno J.M. estábamos haciendo la crítica De cómo sonaban realmente bien Siempre buenas críticas, nunca malas críticas Escuchamos de fondo también todos los temas Que ya no van a estar sonando también Lo vamos a hacer escuchar enterita Bueno, te vamos a preguntar a vos Bueno Te vamos a preguntar un poco más Ahora le vamos a dejar que entre las mujeres debaten Claro, hablamos a vosotras, ahora hablen Pregúntale lo que quieras Bueno, me meto un poquito En la interna del dúo Y cómo influye esto de ser pareja Teniendo una banda juntos O sea, ¿discuten o están de acuerdo? No, estamos trompadas Y en algunas cuestiones es complicado Pero en realidad está buenísimo Porque compartimos como muchos momentos Apartes Que tienen que ver con cosas que nos gustan los dos Entonces como que está buenísimo por ese lado Pero sí, a veces cuesta ponerse de acuerdo En algunas cuestiones Porque pensamos bastante distinto Pero está buenísimo Igual Porque Igual siempre como Llegamos a un acuerdo Y algo no tiene que aflojar Y bueno Así que así Claro, porque es medio Es medio jodido Bueno, son pareja igualmente Estén de novio y no son pareja Porque en realidad están haciendo una música juntos Mujeres varones siempre va a haber algún choque Que es lo que le decíamos un poco a ella Del hecho de ser pareja Digamos, en la música Sí o sí El hecho de ser una mujer y un hombre Se va a generar siempre una discordia O alguna discusión Porque la mujer y el varón Tienen pensamiento totalmente distinto Sí, no Encima Técnicamente es como que Ella es muchísimo más detallista Y a mí no me gusta O sea, yo considero Técnicamente hablando, ¿no? Sí, sí Este factor de error, digamos Dentro de la composición de la música Para mí es algo como Muy importante Claro O sea, porque puede tener detalles Así como que parece Que te equivocás O parece que está mal grabado Y en realidad Yo considero que eso forma parte Del estilo que hace uno Ella quiere que salga todo perfecto Es que la diferencia entre los hombres Las mujeres es el largo de la uña Porque fíjate De que popé un poquito acá Y después como que me decían No, miren esta parte Como que se me escucha más bajito Y acá no Y fíjate Y yo tengo que volver de vuelta El programa Ay, la hace cara Sí, la hace cara Claro Para que los dos quedemos Conforme en lo que se hizo ¿Viste? Pero está buenísima Sí, de todos modos A mí me encanta De que los dos O sea De que discutamos No, yo me la trompaba Pero que al final Termine como los dos queremos Claro, porque aparte Igual le está dando la libertad A ella también Como parte del dúo De que ponga también Su... Claro, justamente Entonces, porque si yo Tengo que agarrar Y grabar Y hacer las cosas Como a mí me interesa Es capaz de que muchas cosas No serían como Lo que se escuchó ahí Bueno, vos sabés que En un principio Que se yo Como decíamos Reyes en el pop Que parece fácil En realidad Por el hecho de decir Bueno, hay mucho sintético Claro A lo mejor hay poco Del instrumento básico En sí Pero Hay que saltar Como decís vos De lograr el sonido justo Los detalles Del volumen Los detalles Del paneo De cómo querés que salga De la edición y demás Eso vos tuviste Te asesoraste con alguien Grabaste en compañía de alguien O lo hiciste solo De tu experiencia anterior De... Mirá La persona que me enseñó Así Todo lo que yo sé Y que en realidad Le estoy usando todas las cosas Para grabar Es a mi viejo Que me está escuchando Así que le mando Un abrazo grandote Muy bien Pero él fue el que Digamos O sea No le daba bola ¿Entendés? O sea Yo grababa Y me decía Pero no Fíjate Porque acá Podría Y yo no lo escuchaba Entonces Pero Porque es así La relación El padre-hijo En todo sentido Entonces Pero Digamos De todo lo que yo aprendí Desde hasta Conectar El cablerío Para grabar Y de hacer las mezclas Y los programas Que uso Los aprendí con él De ahí Más vale De que hago las cosas Lo más independiente posible Porque a mí me gusta así Pero cuando necesito algo Al primero que llego así Y le digo Che viejo Mirá Claro Pero vete Una cabeza más Alguien que te va a meter En el tema Porque si Uno sabe que la mayoría De todas tus cosas Las he hecho Digamos A pulmón Autogestionada He hecho en tu casa Con tus gozos Pero digamos Diferente a ir a un estudio De grabación Y trabajar directamente Con una idea Y que el otro la desarrolle O sea Viste todo el trabajo De mezcla Por eso también te digo Que hace solamente Al menedio Que hago Yo siempre busco ponerle Porque es cierto Primero lo que hago Es ponerle grabar Y dejar la mezcla Así como está Y descanso los oídos Porque si no Quedo aturdísimo Al otro día Lo vuelvo a escuchar Después lo voy a escuchar En el bondi Cuando viajo Llego a la escuela Y ya tengo Mis compañeros Que saben De que siempre Les hago escuchar Las cosas Entonces se las hago Escuchar Porque me da una Crítica constructiva Vuelvo a mi casa Sigo mezclando Veo que detalles Agregar Entonces es como Que el proceso De grabación No es solamente El que me queda En mi casa grabando Sino de que lo tengo Las 24 horas del día Así que Sí Sí Y trato de buscar Otras cabezas Con otro pensamiento Que me digan Che mira Fíjate que puede ser De esta forma Y así Vos Male De acuerdo a lo que se grababa ¿Cuántos temas han grabado ya? Y para este P ya grabamos Los cuatro temas Sí Y bueno Estamos Estamos por grabar Un par de cosas más Que ya va a contar Male Así que hacemos hablar Sí Pero sí Los del EP este Que falta terminar Un par de cosillas Ahí Que hay un Hay un compañero Vivalero Que nos está grabando Un par de cosas Con la guitarra Serían cuatro temas En total Cuatro temas Vos notas que lograron El objetivo Que querías plasmar Vos como Pantelante del dúo O le sigo preguntando a él No le querías De cara a hablar No, no, no No, no No, no No, no Sí Sí, está Está ahí Y bueno Está buenísimo Porque salió Bueno La idea de hacer Otro EP más Hoy Con arreglos De temas De algo que tenemos En común Que es el gusto Por Spinetta Ajá Entonces Esta es idea Ahí de hacer eso Y bueno Apenas terminamos Con esto Vamos a empezar Con eso nuevo Y ya vamos a Empecer a tocar en vivo Y ya vamos a tener fechas Y todo eso Todavía no tiene ninguna fecha en vivo ¿No? Todavía no Estamos arreglando Estuvimos hablando Con una banda de Córdoba Que hace una especie de synthpop Que se llama escaleo Y ya No sé si los conocerás Te puedo pasar Espera Porque las escuchas Y hemos hablado ya Para tocar en Córdoba Estuvimos tocando En el espinetazo También Ah Sí Leí algo en Facebook Sí Está en el canal de YouTube Subimos ahí Como una especie de video diario Ajá Y estamos por hablar Es más Hace un rato Vinimos de uno de los bares De acá De Jesús María Para organizar una fecha Para tocar O sea La idea es ya empezar A alegrarse A ver Esto un poco más hinto Ah mentira Después tiré cualquier Vendoro que no hay que ver Es medio complicado Tocar en un bar ¿No es cierto? Más que todo Digamos por el estilo Que estás marcando vos Por el tema de que El sonido de Po O el sonido de Teclon En realidad tiene que sonar Muy muy cuidado Con el tema de la acústica Todo No es lo mismo Presentarse con una banda Que a lo mejor podés La dista Un poco más elevada Grita un poco más Cuando vos tenés toda Una estructura Que la voz tiene que tener En este volumen Y el sonido tiene que estar ahí Y todo tiene que escuchar El paneo completo Es medio complicado Tocar en un bar Lo más difícil Y que estoy tratando De hacer un baño en eso Es de que todos los instrumentos Que suenan Los largo yo en vivo Eso es lo más complicado Entonces yo agarro Y tengo el controlador Con un sintetizador En particular ¿No? Y entonces yo Lo que manejo en vivo Es la caja de ritmos Y uno de los sintes Con los que podría hacer el solo O voy manejando Uno o dos Pero sí El tema El tema De la mezcla En vivo Es muy complicada En ese sentido Porque Capaz de que La acústica No da Digamos De la mezcla Que yo hice Con los auriculares Porque encima Son todos sonidos Que pasan por la compu No es de que sea Una batería acústica Un bajo Pasado por el ampli Pero bueno A la marcha Después te cuento Bueno vos sos un músico Que ha pasado por No sé si tantos formaciones Pero sí Bueno has participado En un montón Bás a la escuela Has hecho un montón De cosas Experimentales Eso la ves También te puede Es como ir Digamos siempre Atrás mano del resto Pero no de mala manera Sino como que decir Bueno A mí me gusta hacer Lo que hacen todo el resto Me gusta hacer Lo que me gusta a mí Que es para lo que Yo me tengo que sentir Bien a mí mismo Haciendo dolor O sea me caliento Eso es tener O sea mirá Mirá como te digo ¿Cómo va la pregunta? ¿Llueve esta noche? Ah nada que ver No Se iba a romper Y vamos a una pausa No es ¿Te consideras un músico Polémico Por hacer cosas Diferentes al resto En la zona Digamos lo general O un músico innovador? Yo creo que ninguno De los dos No Yo creo que ninguno De los dos Porque Primero que nada No me gusta Capaz que no me gusta Ni siquiera la palabra Polémico Y me hace Programa de Chimento Y yo ya me imagino Saliendo en la radio Es que tú Porque Samuel Se tiró del noveno piso Estuve leyendo El libro de Jorge Real Antes de venir Le mando un saludo A Jorquito Que seguro Está escuchando Y él me guió En todo lo que Yo me considero Solamente Un experimentador Una especie De compositor Un loco Que hace canciones Nada más No me encasillo En ningún lado Aparte porque A ver No me gusta Tampoco el hecho De De hacerme Una etiqueta A mí mismo De decir Sí Porque soy esto Y sí Porque soy innovador Al contrario Es más Soy muy individualista Y las cosas que hago Las hago Las hago solo Digamos Y me quedo en mi casa Solamente grabando Y comparto por internet Entonces como que Me falta muchísimo Para decir sí O sea Soy un músico Digamos Con todas las letras ¿Te considerás músico? Sí ¿Te considerás? El músico Para vos ¿El músico es el recibido O el que realmente Siente la música? Porque hay muchos diálogos Por ejemplo Elvis Presley Sabía decir Que Músico era aquel Que se despertaba Y se acostaba Pensando en música Pero Lo dijo Elvis O sea Es como si viene Y el leno Y lo dice Lo dice él Pero porque está rico O sea Yo cuando estaba desconocido Entonces Para mí Músico es solamente El que me haga llegar A los oídos Lo que Lo que está tratando De transmitir O sea El que se recibió No pasa por ningún lado Puede ser el mejor No sé Técnico Instrumentista Licenciado En composición Pero si te vas a dedicar A ser gilada Métete el título En la oreja Claro Igualmente vos crees que Será también un poco Parte de las preguntas Que te voy a hacer Será que a lo mejor El estilo O la onda O la música Todavía acá Hablando regionalmente ¿No es cierto? Todavía estamos medio En lo clásico Será que todavía Nos está O sea Aquí vos vas a Buenos Aires O otras ciudades más grandes Y encontré una experimentación De la música Impresionante Con éxito también Relativamente Con disco grabado Con discográfica Que incluso trabajan Sobre lo under también ¿No es cierto? O lo indie Como se dice Pero ¿Será que todavía Acá en la región No está todavía El hecho de Digamos Bien inculcado La exploración ¿Será que la gente Lo ve como medio A la gente Que intenta hacer Algo diferente A la Digamos Al clásico Rock and Blues O al clásico ¿Te ubicás lo que te quiero decir? Sí, sí te entiendo Porque yo no me entendí mucho Puedes escribir Si ustedes me entendieron No, para, para Si vos vas hablando No, sí, mirá A ver Porque encima Es medio complicado Tratar de darte Tomá tu whisky Tomá tu whisky Y seguí No, es medio complicado Tratar de darte Mi análisis Porque no es algo Que no lo haya pensado antes Está bueno De hecho creo que lo pienso En todo momento El rating me está subiendo Así que mientras más conté Mejor es El minuto El minuto Pero a mí me parece A ver Personas somos todos Y humanos somos todos Exactamente Que la posición geográfica En la que nosotros estemos No quiere decir Digamos De que De que Estemos en un lugar En donde no tenemos que estar Jesús María Culturalmente Sin hacer ningún tipo De proselitismo Ni nada Porque no me importa Sí Estoy hablando De la gente en sí El inconsciente Colectivo De la sociedad De acá De Jesús María Muy bien Avanzó mucho Y ha progresado muchísimo En ese sentido Y vos por ejemplo Ves Que las bandas Se suelen al tutu O solamente Buscando en internet Vas a encontrar Bandas que son muy grosas Y que no No forman parte De lo que se podría Llegar a considerar Como música comercial Exacto Es un under Que está saliendo De Jesús María Que está muy bueno Eso es cierto O sea vos escuchás Por ejemplo A lo bonzo Barbitúricos Los chicos Roberto Sinamón Roberto Sinamón Que estuvieron acá Hace un tiempo Creo que estuve escuchando Por internet El fin del pasado Sí Está muy bueno Entonces No es de que está Ni siquiera quedado En el tiempo Capaz que digamos Por la posición geográfica Es como una especie De retraso Claro Sí Bueno Por ejemplo Yo soy de Totobral Ponele Y Totobral Está a años luz De lo que está Acá en Jesús María Claro Yo iba más que todo El hecho O sea no tanto De que la gente Porque acá yo sé Que hay talentos Impresionantes Y más Hay muchísimo Yo sé recorrer Los distintos ensayos De muchas bandas De acá Cuando puedo Y hay cosas Que todavía Bueno así te conocía A vos incluso A través de muchas bandas Y demás Y vos habiendo Cositas así Y más Yo me acuerdo Cuando tocaste La acústica Una vez que te convoqué Para tocar en un evento Y digo Wow este loco O sea Super Y en ese momento Estabas haciendo cover Y era la guitarra Y no tenía toda esta evolución musical Que viniste haciendo Pero yo siempre siento Como que Ese retraso que voy a decir Es como que No es que la gente No lo acepta Ni que no haya talento Sino como que Todavía no están acostumbrados Viste como Que se yo Vos vas a una ciudad Grandísima Y pasa Que se yo No sé Alguien en cuero Y capaz que Pasa Acá como que Se fija mucho Pero también Un poco la idiosincrasia Creo que es parte De la cultura en sí Viste De decir Estamos muy pendientes Del otro Y si no te gusta Lo critica Pero es una cosa normal Es una cosa normal En realidad El ser humano De por sí Es prejucioso Entonces va a pasar En todos lados Nada más que En las ciudades grandes Capaz que como que No vas a conocer Nunca a la persona Que está del otro lado Entonces no va a pasar De una forma más Que se lo pueda palpar De esa forma Claro También está Que las ciudades más grandes Tienen una cosa De que estar tan tan al full Es como que Está tan movilizada La ciudad en sí Que vos no tenés tiempo Ni siquiera Para ponerte a mirar Que estás en el otro Exactamente Todavía nosotros Tenemos esa cultura De tener tu tiempito Para el mate O el tiempito Para tal pedo Digamos hablando mal y pronto Y entonces tenés tiempo De mirar al otro Y así también Es positivo Porque también así Hace que uno mire Y escuche otras cosas nuevas Lo que a mí me parece Es que está bien O sea Digamos Analizándolo De una forma objetiva Está bien De que Por la Te digo de vuelta Por la posición geográfica En la que estamos Y por el inconsciente Colectivo De la gente Que está viviendo acá Es un proceso normal Es un proceso natural El que está pasando Capaz que dentro De 10, 15 años Acá en Jesús María Terminamos siendo Como No sé Como una ciudad Como si fuese Una ciudad más grande ¿No? Como de que ya está Acostumbrada Como que Está lleno de músicos Que hacen música experimental O lleno de artistas Que están haciendo cosas Que antes En el tiempo de ahora Se lo tomaba Como una especie De prejuicio O como que la gente No estaba preparada Para recibirlo Claro, es cierto Entonces nosotros En todo caso Estaríamos siendo Esas personas Que hacen movilizar O sea, digo Digo nosotros En general Estamos siendo Los seres humanos Que están Haciendo de que la gente Se acostumbre a eso ¿No? De que la gente Entienda De que no es solamente La música Que venda O la música Con 3, 4 acordes O sea, es todo un proceso Y nosotros estamos Formando parte de eso Vos haciéndome Venir acá con Male Para que hablemos de esto Y nosotros Viniendo acá Es decir ¿Escuchamos maldición? Male Malención Malención Antes de que lo pases Te lo explico Es un tema El EP que publiqué El año pasado Que se llama Facer Cometa Porque lo quiero escuchar Esto en YouTube Y lo compuse Para ese tema Para que lo grabe Ella básicamente O sea, para que ella Haga los coros Y es el tema Menos psicodélico Del disco Es el más popero Por decirlo de alguna forma Dale Escuchamos a ver Qué onda La suave brisa Quiere cambiar De dirección Yo soy un suspiro En esa situación Y no me importa Lo que dirán No me importa Lo que verán Sus ojos Sabia y fiel La luz del río Yo no sé bien ¿Cuándo caminarán? No me importa Lo que dirá No me importa Lo que verán Sus ojos La 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 A tu conexión Te salí yo Ya no me dejes Llévame a donde quieres Frisa, no me dejes Llévame a donde quieres Y ya no me dejes Ustedes que son jóvenes todavía Yo obviamente más joven todavía Pero es la apariencia ¿Cómo influye? Porque usted, bueno, más que todo vos Ha utilizado mucho el Facebook El YouTube, por ejemplo Cuando empezaste a grabar los temas de tu casa Para pasarlo Eso Vos ves que funciona Que funciona el YouTube Como el medio de expander la música De crear cosas de tu casa De la exploración Y que la gente pueda ver Y compartir de eso Porque en otra época Era mucho más complicado Da bien que vos sos una persona Que lo pasé a hacer en YouTube Como en casa Como lo venimos hablando hace un rato Pero Te das cuenta Que decís Es un método fácil Es recomendable Hagan videos para YouTube Un montón Porque vos te has dedicado mucho a eso Gran parte de tu De tu contenido Lo tenés en YouTube Sí, sin dudarlo O sea Ah, loco La pregunta es larga Y sin dudarlo No está, chao No, sí, mirá Mirá, yo Empecé con el canal de YouTube Que tengo Vamos que lo busquen Por favor Samuel Majul Lo pueden buscar En Google Pueden Samuel Majul Y salgo yo con los temas Yo empecé grabando Y tenía el canal Más o menos de que tengo 15, 16 años ¿Tenés ahora? ¿Cómo? ¿Tenés ahora? 20 20 Y es increíble Digamos Cómo llega Al lugar En donde vos O sea No sé si te va a ocurrir Nunca que va a llegar O sea Vos ves por ejemplo Las analíticas En YouTube Analytics Y yo veo por ejemplo Que No son muchas las reproducciones Pero veo Ponele que me escuchan De lugares De países Así que de alguna forma Les llegó el enlace Y que lo escucharon Entonces Más allá de que comenten Que den like Eso no me importa Que yo haya visto De que alguien Haya De un lugar En donde yo no me imaginaba De que haya habido Así que haya Toda esa reproducción En esa computadora Ya me basta Mirá, yo soy un admirador Tú Yo lo tengo que admitir Gracias Indy Tengo los postres En la pieza Chao Chao Tengo los sillones Y yo soy una persona Que soy de la música Más clásica Y me gusta que se lo Ahora que voy Si me lo mostras Para escuchar Me encanta Ahora no soy Si me pongo a buscar música Blues Rock Rock and blues Heavy metal Porque soy muy metallero Y me encanta admitirlo Pero Cuando me presentan Otra música Viste Decir No A ver que onda Y así pasó con vos No, pero nos pasa a todos Empezaron Yo me acuerdo Que cuando Me acuerdo Las veces Que cuando Tocaste esa vez Ayer Me dijiste Che, tengo un YouTube Un par de temas Que se yo Que me acuerdo Que lo recibimos por Coco Que le mando saludos También Porque debutó Con Cumbaya También Así que en los coros Así que Deía felicitaciones Y Claro Y vos me pasaste Los temas de YouTube Y me quedé encantado Porque era una cosa rara Y es como decimos recién El gerente del canal Acá del radio Que Que es muy Es muy profesional Desde ya Desde esa época Antes de hacer lo que es Jacinta Ahora Si no Es una cosa que vos decís Esto no es de acá O sea Estás escuchando un disco O sea Viste cuando te mandan Esas cosas de Bebo Viste que vos No, no Pero no me cabe en la cabeza O sea Es muy halagador Pero si yo tengo que decir Sí Porque Vamos a firmar con Sony No, o sea Con Sony Sony Vega Con el muñequito azul Con el Sony Vega No, sí No, no, no No quiero O sea Sería como que se me suban Los humos a la cabeza No, no, no Pero digo Es una realidad El aspecto del Después del gusto De la música Y algo De lo que ven Pero sí Si vos me decís Si vos me decís Sí Me suena Suena bien Está buenísimo Porque él vino Y no me dijo Che suena a esto Suena a lo otro O sea No me gusta para nada Que me digan Que me parezco un músico Claro Yo creo Es más Para toda la gente Que está escuchando Por favor Si ustedes Deben estar Escuchando una canción De un amigo tuyo De un compositor Conocido Y le dicen Che mirá Porque suena muy parecido A Spinetta Suena muy parecido Che no Está mal Está re mal Yo les digo A un chico Que tiene cara De productor de televisión O sea No tiene cara de músico Si vos lo ves Acá con los auriculares Parece un productor Que está en la tránsula Con la planilla No o sea Porque O sea Un alcanza cable Más atrás O sea Más vale Yo les recibo Y es halagador Que te digan Si suena Al nivel de Suena Como esto Pero que me digan Si porque Es Spinetta No o sea No No porque Es como que siento Que las horas Sentados ahí En la computadora Componiendo Estaba haciendo algo Que ya existe Entonces no está bueno eso Así que para toda la gente Que están escuchando Y les mando un abrazo Grande Que se vayan No lo vuelvan a hacer Bueno Male Te toca a vos Me toca a mi Que la pantalla no me tape Qué malo No no porque la verdad Que lo veo Pero porque la pantalla Es re grande Acá aparece Llego Porque soy muy fega Así que me tocaste Y conviene Claro Claro ¿Qué es para vos Jacinta? Pero no lo que es La banda Ni el nombre Sino ¿Qué es para vos hacer? Una banda Con tu pareja Generar música Que antes no las habías hecho Porque él ya viene Desarrollando su música anterior Y qué es hecho De generar un vínculo Justamente como decís vos Representar un poco Tus raíces Ya que venís De familia de música De músicos Y demás Entonces le pregunté ¿Qué es para mi Jacinta? Ah sí En general Porque Jacinta Tiene que tener un nombre Es una simbología De la creación De ustedes Como si fuera Su hijo O su hija En realidad ¿Por qué te doy vuelta ahí? Chachón Se le ocurre O es una idea No sé cómo definirlo Decir qué es Jacinta Es lo que es Lo que es Es lo que es Para mí Jacinta es ella Básicamente Porque estábamos Hace firma Cuando sea famosa Firma todo nombre tuyo Porque es tú Somos Jacinta Yo soy Jacinta Cámbiate el nombre Es como que yo Las composiciones Que voy armando Técnicamente Es como que las voy preparando Para que ella las grave Claro Entendés Yo es como que Quedo en una cosa Muy secundaria Más allá de que Las composiciones Las grabo todas Pero lo pienso Digamos para ella Y el nombre Fue justamente Por ella Porque Hay un porqué Digamos De porqué le pusimos Jacinta Más allá Que fue así De imprevisto Ajá Para mí es eso O sea Para mí Jacinta Es un O sea Digamos El rol principal Lo cumple ella Porque si no Serían solamente Canciones que subo yo A mi canal Claro Exactamente Entonces Eso digamos Como que yo veo Como importante Me gusta Me gusta No no Me gusta Me gusta Me gusta la banda Me gusta La química que tienen ustedes No solamente La canción Sino la hora de charlar La hora de debatir Me gusta como vos la domines Ah Que voy Como batia con la batuta Eso es muy un punto de favor Para la gente Acá los varones Están alejando No Realmente Les agradezco Que hayan venido Muchas gracias Que hayan traído Su música Su arte Sé que próximamente Te voy a volver a traer Porque sé que Todo el tiempo Como digo yo Sos un Pokémon De la música Así que Un Digimon Un Digimon Lo vamos un poco más adelante También en el tiempo Así que Seguramente Vas a venir Con otro proyecto nuevo Vas a seguir innovando Y experimentando Obviamente Si no está ahí Yo lo voy a firmar Los créditos Obvio Pero me gusta Me gusta lo que haces Me gusta la naturalidad Con la que expresas Los sentimientos De la música Que tenés a través Y como generas También que Porque es algo Que yo siempre Rescate Se me traba la lengua Tanto hablar Es el hecho De que vos generas Muy buena vibra A través de los restos De los músicos Yo he hablado Con miles de músicos En la zona Y todos tienen Muy muy O sea No me escuché Ay Pelotón No o sea Capaz que es lindo Que los debe haber Los debe haber O sea Que deben de decir Ay Esto es soberbio No No Metrosexual No 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 Lo debe haber O sea Pero Pero Eso también generas Cuando vos haces las cosas Yo creo que el público Lo que uno hace En el escenario Lo que uno hace Con la música Es transmitido A la gente Que la escucha ¿No es cierto? Entonces cuando uno nota Que haces algo Que generalmente Dejas todo En lo que haces Digamos Le pones tu Tu pasión La gente lo recibe Le puede no gustar El estilo Pero sabe que Ese contenido No está hecho Para hacer Digamos Si no Este loco Puso mucho De sí Haciendo eso Tanto tocando el teclado Como la composición Y demás ¿Entendés? Entonces La verdad que bueno Eso O sea Lo felicito primero Por haber venido Lo felicito Por lo que están haciendo Espero que le vaya Super bien Espero que tengan Próximas fechas Que nos cuenten Cuando vuelvan a tocar Esperemos escuchar más En YouTube En Facebook Si ya dentro de poquito Vamos a estar publicando En internet Y vamos a hacer El disco Tributo a Spinetta De más está decirle Que esta música Ya queda ahora En la carpeta De la radio Cosa que se va Reproduciendo constantemente Así que vamos a tener Hay una grabación De audio Que estamos grabando ahora Donde la gente va a poder Ver la entrevista Esta después En la página de Banda Locales Play Para que la gente Pueda escuchar La entrevista completa La gente que quiera O la gente que quiera Repudiarla Pueden no verla Libre expression Así que le agradezco mucho Desde ya Espero que le hayan pasado bien Que sea cómodo Que no pasen fríos Volviendo para todo Y los que esperen Un futuro Un futuro muy próspero En el nombre Bueno puedo agregar Al contesto Agregue que quiere saludar A alguien Si claro Estoy arricadada Pero no No lo valgo Volviendo a la pregunta No Volviendo a la pregunta Sobre las redes sociales Aparte agradecerles a ustedes Queremos agradecerles A todas las personas Que por ahí Nos comentan Nos hablan Nos dicen Che que buena idea O nos aportan ideas O nos ayudan Con las fotos Y todo Esa es cuestión Entonces agradecerles a ellos Y a ustedes por la invitación A la radio Estuvo buenísimo Male Que repita Como es la página O de Face El nombre Así Bueno la página De Face Es Jacinta Y el canal En Youtube También es Jacinta Así que Ahí nos pueden encontrar Entre poco También vamos a hacer El Bandcamp Cuando subamos El disco A internet Vamos a hacer Un Bandcamp Lo vas a subir Así en SoCall O alguno de eso En Zoom Cloud Y en Bandcamp Vamos a hacer Las cuentas Para subir Estoy medio viejo Yo no estoy Si no me lo escribe No lo sé De escuchar Claro Bueno Somos otra cosa No entendemos nada No le agradezco chicos Gracias por venir Saludo a tu papá Que nos debe estar escuchando Saludo a toda la gente Que si lo estoy escuchando Perdón Eres bastante pobres Hacemos lo que podemos No se nos quedó Le agradecemos a todos los músicos A todos los músicos Que están escuchando Porque recibimos muchos mensajes De bandas que están Insayendo en estos momentos Así que Aparte de la gente de amarillo Que de ya Ahora está la gente Escuchar Así que Bueno y a la gente De la escuela de música Obviamente Nos vemos Seguimos por Facebook En Radio FM Punto Plan B Por Twitter En Arroba FM Plan B O mandar mensajes Al 352 Si